Noticiero Ciudadano Martes 22 de noviembre, muy buenas noches con todos, amigos y amigas de Tele Ciudadano. Empecemos con la información. Con inmensa alegría de los habitantes del Cantón de Puerto López, el presidente Rafael Correa inauguró oficialmente el malecón de este cantón, que se caracteriza por ser una zona turística del país y que ahora cuenta con infraestructura de primer orden y servicios de calidad para ser una potencia turística. Veamos. Una obra más fue entregada esta mañana a Manaví. Se trata del malecón turístico en Puerto López, obra que ha sido esperada por muchos años y ahora es una realidad. El presidente de la República, en compañía de varios ministros, inauguraron el malecón, el cual cuenta con una inversión que supera los 2 millones de dólares. Esta estructura que impulsará el turismo, la planificación urbana y el cuidado del medio ambiente representa el comienzo de una nueva historia para este cantón de Manaví, situación que fue destacada por el vicealcalde de Puerto López, Inermán Miranda. El futuro es incierto para los débiles, pero el futuro para los valientes es una oportunidad y hoy es una oportunidad para seguir creciendo. En el año 2015 el gobierno nacional inició esta obra a través del programa Intervención Territorial Integral que permite mejorar la infraestructura en las competencias locales. Este malecón es solo el comienzo, es solo el comienzo con el muelle y todo el apoyo que se ha venido dando a través del programa Territorial de Intervención Integral aquí a la ciudad de Puerto López, al cantón Puerto López, se han visto cambios, desde las mejoras en el tratamiento del agua hasta vías, el malecón, el muelle y otra serie de apoyos, sobre todo en el tema turístico. El nuevo malecón fortalecerá la economía y el turismo de esta zona, caracterizada por el avistamiento de las ballenas jorobadas, beneficiando así a 25 mil habitantes y a más de 300 mil turistas que visitan Puerto López cada año. Luego de 31 años vuelve la esperanza y la fe en el desarrollo de este hermoso rincón de la patria, obra emblemática que ayudará al crecimiento de todos, no solo de empresarios, de dueños de hoteles y restaurantes, se verán beneficiados, sino todas las familias de Puerto López. Por su parte, el primer mandatario resaltó el cambio que representan estas obras, las cuales cambian el rostro de este rincón turístico que solo en 2015 recibió 90 mil turistas nacionales y 93 mil extranjeros. Claro, Correa se preocupa de los pelucones, los gringuitos, que estén muy bien, y el resto de la población, entendamos que eso es una inversión el turismo, que ese gringuito esté bien, significa que nosotros más tarde vamos a estar bien. Si me explico, no es que se está dando preferencia a los extranjeros, sino que con inversión en turismo, todos vamos a mejorar. Finalmente, el jefe de Estado anunció que se invertirá 12,6 millones de dólares en la construcción del puerto pesquero de este cantón de Manaví, provincia que fue afectada por el terremoto del pasado 16 de abril y que cuenta con el apoyo constante del gobierno nacional para su reactivación. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Un nuevo centro de salud tipo C fue inaugurado en Tozagua, provincia de Manaví. El local, con características de hospital básico, atenderá emergencias las 24 horas. La obra registra una inversión que supera los 4.8 millones de dólares. Edificada en Tozagua, al noroeste de la provincia de Manaví, el centro de salud tipo C beneficia a más de 10.000 habitantes con una atención de calidad y con un área para emergencia las 24 horas. Yo recuerdo que anteriormente había muchas dificultades para el acceso en salud. Hoy en día ya esas dificultades de a poco se están llegando a tener un objetivo y ese objetivo es el de hoy, esta majestuosa obra que hoy la tenemos. Gracias señor presidente, gracias a cada una de las autoridades presentes. Este centro de salud cuenta con atención en medicina general, obstetricia, odontología, pediatría, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, terapia física, estimulación temprana, psicología, laboratorio, rayos X, ecografía, área de vacunas, nutrición, sala de partos y emergencia. Este día es histórico aquí en Tozagua, porque junto al mejor presidente de la historia estamos inaugurando el centro de salud tipo C, Arnaldo Calderón, y que está sirviendo al pueblo de Tozagua por personal entregado a su labor con mística, ética y con el más alto conocimiento. En la inauguración de la obra participó el presidente de la República, Rafael Correa. El mandatario destacó la transformación de la salud en el país durante el gobierno de la revolución ciudadana. Desde hoy Tozagua tiene un centro que atiende 22 servicios, incluidos algunos nuevos como rehabilitación integral, partos, diagnóstico por imagen, esto es rayos X, aquí hay un radiólogo cubano, él es tecnólogo, les toma la radiografía con el mejor equipo del mundo, pregúntenle. No hay equipo más avanzado que el que tenemos aquí en el centro de salud tipo C, Tozagua. ¿Cuándo iba a ocurrir aquello? La inversión en salud pública por parte de la revolución ciudadana supera los 13 mil millones de dólares, situación que supera seis veces más el trabajo realizado por gobiernos anteriores. Este es el destino del dinero público, compañeros. La riqueza nacional ahora va a la salud de la gente, no al bolsillo de unos pocos. En el 2007 el Ecuador tenía apenas 1.4 camas por cada mil habitantes, mientras que la Organización Mundial de la Salud recomienda dos camas. Ahora estamos en un promedio de 1.8 camas, y Manaví tiene 1.7 camas por cada mil habitantes, solo un punto menos, una décima, menos de la media nacional. Pero haber subido de 1.4 a 1.8 camas, significa un incremento de 7 mil camas, 7 mil camas hospitalarias, solo en el sistema público. Durante los últimos nueve años, Ecuador ha sido protagonista de la transformación en salud. Ha visto cambios importantes y beneficiosos para los ciudadanos, tanto en infraestructura como en atención de calidad, calidez y seguridad. En Quito, Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. Un total de 3.793 aspirantes a dignidades nacionales han registrado sus candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral para participar en los comicios de 2017. Juan Pablo Pozo, titular del Consejo Nacional Electoral CNE, informó que se encuentran inscritos 3.793 candidatos entre principales y suplentes, de los cuales 16 son binomios presidenciales, 165 para el Parlamento Andino, 450 asambleístas nacionales, 132 candidatos a asambleístas al exterior y 3.030 para asambleístas provinciales. El titular del CNE manifestó que de esta totalidad, el 46.66 corresponden a candidatas mujeres y el 53.64 a candidatos hombres. Aclaró que el total de candidatos mencionados es el número presentado por diferentes organizaciones políticas y queda por definir cuántas candidaturas quedarán en firme una vez que se evalúen los recursos que contempla la ley. Una vez agotados los recursos, quedarán en firme las candidaturas. A partir de esto, se tendrá la capacidad para remitir al Instituto Geográfico Militar la impresión de las papeletas y documentos electorales. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Jaime Breil fue designado como rector de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Esto luego de que el pasado 26 de octubre ganara en la consulta previa realizada dentro del proceso para la designación del nuevo rector. El Consejo Superior de la Universidad Andina Simón Bolívar designó oficialmente a Jaime Breil como rector titular de la sede Quito para el periodo 2016-2021. El pasado 26 de octubre, el Consejo Superior nombró a Carlos Larrea como rector interino de la sede Ecuador. Posteriormente, el 26 de octubre, Breil ganó la consulta previa realizada dentro del proceso para la designación del nuevo rector. Jaime Breil es médico e investigador y realizó sus estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de México. Cabe recordar que el Parlamento Andino exigió desde finales de 2015 el cumplimiento de la ley ecuatoriana en el proceso de designación del rector de esta sede y desconoció el resultado del doctor César Montaño al considerar que se había vulnerado el estatuto de la institución, así como los requisitos expuestos en la Ley Orgánica de Educación Superior para la designación del rector de la universidad. El pasado 24 de octubre, el catedrático Breil obtuvo el 64% de los votos en la consulta previa en la comunidad universitaria, frente al 34% que alcanzó Agustín Grijalva, su único contendiente para ocupar ese cargo. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Y es tiempo de nuestro primer paréntesis en este su Noticiero Ciudadano, emisión estelar. Al volver en nuestros especiales de los periodistas de Tele Ciudadana, tendremos el tema Coca-Cola o Sinclair. Ya volvemos. Inicio de Espacio Promocional Conoce, celebra y enamórate de Santo Domingo de los Áchilas, sede oficial de los Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales, 800 atletas, 8 disciplinas. El encuentro deportivo más importante del país, del 25 al 29 de noviembre. Fin de Espacio Promocional Gracias por su amable sintonía. Cinco funcionarias del Ministerio del Interior y Policía Nacional son parte del libro Mujeres que hacen historia, una publicación que reconoce el trabajo de las mujeres en diferentes ámbitos sociales. Mujeres que hacen historia, una publicación de la editorial Zona 20 que rinde un reconocimiento al trabajo de las mujeres en los diferentes ámbitos sociales, políticos, culturales, deportivos y artísticos. Una de ellas es Daniela Nájera, asesora del Ministerio del Interior. Ella es una criminalista especializada en identificación humana, documentología y grafología forense. Actualmente me desempeño brindando apoyo en las construcciones de leyes para mejorar todo lo que es el servicio forense. Creo que la capacidad de poder relacionar muchísimas cosas que tenemos las mujeres nos ha ayudado justamente para eso, poder integrar el trabajo. Hay una mayor integración del servicio que tiene el Estado ecuatoriano y creo que sí, eso se debe mucho a cómo trabajamos las mujeres. En esta obra también se destaca el trabajo de Diana Coelho, coordinadora de los gestores de seguridad ciudadana. Como gestora de seguridad ciudadana el rol que cumplimos es justamente fortalecer el vínculo de la ciudadanía, la comunidad con la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y todas las instituciones para poder dar atención a la ciudadanía. Como mujeres en este gobierno, en el gobierno de la revolución ciudadana, nosotros hemos tenido la oportunidad de demostrar la capacidad, el compromiso, la responsabilidad que tenemos cuando asumimos algún cargo o algún compromiso simplemente con la ciudadanía. En las páginas del libro que acoge las historias de vida de 75 mujeres, también se resalta la gestión de las generales de distrito Yvonne Daza y María Fernanda Tamayo, quienes de este año obtuvieron el grado máximo en la institución, lo cual ocurrió tras 78 años de historia en la Policía Nacional. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Hoy como cada martes tenemos nuestro segmento en donde nuestros periodistas hacen una investigación con un tema de interés nacional. Esta noche me acompaña Carolina Díaz con el tema Coca-Cola Sinclair. Carolina, bienvenida. Muchas gracias, Janet. Muy buenas noches a quienes nos siguen a través de la pantalla de Tele Ciudadana. Justamente hoy les presentamos un reportaje especial sobre Coca-Cola Sinclair. El 18 de noviembre, Ecuador dio un paso más hacia la soberanía energética con la inauguración de Coca-Cola Sinclair, obra que forma parte de las ocho hidroeléctricas que impulsa el gobierno nacional, las cuales para 2017 producirán el 90% de la energía del país. Esta mega construcción contó con una inversión mayor a 2 mil millones de dólares. Dentro de la Agenda Nacional de Energía, el gobierno plantea cinco objetivos por cumplir dentro de los 24 años siguientes, los cuales son planificación, diversificación, soberanía y seguridad, uso eficiente e integración regional. A continuación les presentamos un reportaje de Coca-Cola Sinclair, una obra que consolida a Ecuador como exportador de energía. Adelante. Coca-Cola Sinclair, la mayor obra de ingeniería del país, está ubicada entre las provincias de Napo y Sucumbíos, ahora operando al 100%. En un histórico encuentro entre los presidentes de Ecuador, Rafael Correa y de China, Xi Jinping, la hidroeléctrica fue inaugurada y así sus ocho turbinas comenzaron a trabajar en la generación de 1.500 megavatios de potencia para el país. Esta magnífica obra de la ingeniería en el corazón de la selva ecuatoriana, muestra de la cooperación eficaz entre Ecuador y China, está lista para ser inaugurada por ustedes con el enorme entusiasmo de los trabajadores ecuatorianos, chinos y de otras nacionalidades que fueron parte de esta magnífica obra que marca un antes y un después en el cambio de la matriz energética, base para el cambio de la matriz productiva de nuestro Ecuador. El inicio de esta obra se concretó en octubre de 2009 con la empresa china Sinoidro. En el transcurso de su construcción, los resultados ya fueron visibles, pues Coca-Cola en su fase de prueba ahorró 300 millones de dólares al país y ahora que trabaja en su totalidad, el ahorro nacional será de 600 millones. Otros de los beneficios los destaca el presidente de la República, Rafael Correa. Antes importábamos energía, hoy la exportamos. Con las 8 hidroeléctricas evitaremos emitir, y esto también es muy importante, 6.3 millones de toneladas anuales de CO2, equivalente a lo que contaminarían 1.2 millones de vehículos livianos. Esta obra consolida a Ecuador como una patria con soberanía energética. En el pasado, se importaban 1.000 millones de energía desde Colombia o Perú. Incluso, se contrataban barcazas privadas. Con la activación de las ocho turbinas, Ecuador pasó de ser un importador a exportador de energía. Al mismo momento de la inauguración, el país exportó a Colombia 1.400.4 megavatios de energía. El presidente de China, Xi Jinping, destacó la importancia del trabajo articulado entre esa nación y Ecuador. Ambos países han podido fortalecer constantemente su cooperación, gracias a la firme convicción de ambas partes en la perspectiva de desarrollo de nuestros países, y el nítido reconocimiento de que somos oportunidades de desarrollo el uno para el otro. La profundización de la cooperación mutuamente beneficiosa y de Canara en derechina y Ecuador está en su justo momento. El proyecto estratégico de generación de energía hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair es una de las 500 más fuertes a nivel mundial. Al entrar en funcionamiento, proveerá 1.500 megavatios de potencia y 800 gigavatios hora al año al Sistema Nacional Integrado. Además, habrá una reducción de pérdidas de energía, las cuales eran las más altas de la región, con el 23%. Pero detrás de esta mega construcción existe un gran contingente humano que trabajó sin descanso. Más de 7.000 obreros durante 24 horas 365 días al año edificaron lo que hoy es Coca-Cola Sinclair. El 80% de las y los trabajadores fueron ecuatorianos, mientras que el 20% restante del personal fue de nacionalidad china. Estamos en el piso de turbinas de la central Coca-Cola Sinclair. Yo soy el ingeniero John García y me desempeño como asistente técnico en el área de mantenimiento mecánico. He trabajado ya cerca de dos años en SELEC. Lo más difícil que ha sido es dejar a la familia de lado, pero siempre detrás de esos esfuerzos hay una pasión. Entonces es como ir armando una torre de legos en los que van ensamblando piezas, piezas, piezas y finalmente tú logras ver el resultado de eso y es maravilloso. Ser capacitado con los jóvenes de Plan Futuro. Esa fue la gran oportunidad que nos brindó la vicepresidencia. Ha sido grandioso poder trabajar y aprender todo lo que pude aprender hasta ese día en Coca-Cola Sinclair. Y ellos se dieron cuenta que yo tenía habilidad en el pulso. En ese momento yo me emprendí y me puse a estudiar. Trabajaba, llegaba de tarde y estudiaba. Ahora tengo mi título de operador de grúas. Ha transformado mi vida entera porque me han dado alas para poder seguir superándome. Porque para mí es una profesión que amo. Como mujer he logrado meterme en este ámbito de trabajo de hombres. Y me siento muy orgullosa de pertenecer a esta historia. El gobierno con este proyecto ha generado mucho apoyo a las comunidades. Yo trabajo aquí cuatro años. Nunca me imaginaba que este proyecto se iba a concluir. Es algo monumental. Hay mucho trabajo, mucha fuente de trabajo que va a estar aquí estable. También me ha traído bienestar a mi familia. Buenas carreteras, centros médicos, la escuela Milenium. Sí, esta hora es para todos los ecuatorianos que nos va a servir para mucho tiempo. Yo estoy contenta. Es un proyecto muy amplio, muy hermoso, que ha dado trabajo a muchas personas. Y gracias a esas fuentes de trabajo, yo he podido poner aquí mi negocio, el cual sí me ha beneficiado muchísimo para mí y mi familia. La idea que se me viene cuando me dicen Coca-Cola, las máquinas, las máquinas toneladoras. Todos los pasos han sido un reto. La máquina estando ya parados en el otro lado, se ve cómo rompe la roca y asoma sus discos cortadores. Es una emoción grande, es una lucha que uno tiene con la naturaleza, con una alegría. Haber terminado sin mayores inconvenientes. Es una oportunidad de haber participado en las obras más grandes del país. Grandes decisiones. Ser soberanos y tener como principal fuente a lo mejor de ingresos en la industria. ¿Por qué? Porque así tiene energía. Ojoacodo Sinclair. Puede decirse que para mí personalmente es una cúspide a la que he llegado como profesional. Como lo hemos visto a lo largo de este especial, Coca-Cola Sinclair es una obra que representa desarrollo para el Ecuador. Con esta se espera captar inversiones para el sector energético por más de 20 mil millones de dólares. El cuarto de máquinas de la flamante central hidroeléctrica llevará el nombre del expresidente de Venezuela, comandante Hugo Chávez. Esta es la información que tenemos por el momento. Regresamos contigo, Janet, con más noticias. Muchísimas gracias, Carolina, por tu investigación. En este momento nos vamos al segundo paréntesis. En este es un noticiero ciudadano en Visión Estelar. Al volver, les comentaremos en nuestro recorrido por el Ecuador. Nos iremos directamente hacia la provincia verde, hacia Esmeraldas. Esto en unos minutos. Ya regresamos. Usted está viendo Teleciudadana, tu voz, tu país. El gobierno boliviano decreta situación de emergencia tras registrarse la peor sequía en el país. El gobierno boliviano decretó el lunes la situación de emergencia en el país al registrarse la peor sequía de los últimos 25 años, la cual ha provocado cortes de agua en siete de las diez principales ciudades. El decreto permitirá al gobierno movilizar recursos económicos para atender la situación. El presidente Evo Morales dijo que 2016 fue el más caluroso de los últimos 100 años. En La Paz, menos de la mitad de los 800.000 habitantes han sido afectados por los cortes de suministro de líquido. La empresa estatal de agua, EPSAS, señaló que los racionamientos se ampliarán a más zonas de la ciudad y se reducirá el tiempo de distribución a tres horas cada tres días. Algunos barrios solo se abastecen de camiones cisterna que facilitan la empresa EPSAS y la Alcaldía de La Paz. La escasez de agua motivó en los últimos días protestas callejeras en La Paz, cortes de ruta en Cochapamba y amenazas de enfrentamiento en Potosí entre campesinos que la usan para riego y trabajadores mineros para sus ingenios. Nigerianos llevarían a Shell a corte por la contaminación en su país. El jefe de tribu, Emer Goodwin Bebeokbabi, muestra botellas de plástico con agua contaminada con las que desea aprobar ante un tribunal en Londres que la compañía petrolera Shell provocó un desastre en la zona de Delta del Níger. Los representantes legales de más de 40.000 nigerianos afectados de la comunidad Ogali pedirán cuentas a la empresa anglo-holandesa, a la que acusan de ser responsable de las fugas de combustible de los oleoductos que destruyeron sus tierras ancestrales y contaminaron sus reservas de agua. Estamos muriendo. Necesitamos que los tribunales obliguen a Shell a tomar medidas inmediatas y aplicar el informe de Naciones Unidas. Son muy específicos. Ir y proporcionarles agua. Ir y tomar historial médico. Ir y ver lo que han hecho y ayudar. Es muy específico en el idioma inglés, no en el lenguaje LM. Shell no puede pretender que no sabe eso. El grupo anglo-holandés sostiene que cualquier juicio contra su filial nigeriana, SPDC, debería realizarse en Nigeria y no en Europa. Pero el rey Ogpavi sostiene que el sistema judicial nigeriano es corrupto, por lo que la justicia británica representa su última esperanza de frenar la contaminación que mata a su pueblo. Hay enfermedades extrañas en mi comunidad. La gente está muriendo. Muerte súbita. La filial de Shell, SPDC, informó que desde 1993 no se ha realizado ninguna extracción en la zona de Ogoniland, donde vive la comunidad. Pero el jefe de la tribu recordó que los viejos ductos siguen atravesando su región y se producen fugas. La petrolera asegura que entrega agua y asistencia a las comunidades y que apoya un programa del gobierno para limpiar el agua que sumó un costo de mil millones de dólares. Un poema escrito por Anna Frank poco antes de esconderse en Ámsterdam será subastado en medio de gran expectativa. Un raro poema manuscrito de Anna Frank será subastado en miércoles en medio de una gran expectativa, lo que podría disparar su precio muy por encima de los 30.000 euros iniciales. Dedicado a Cricri, Christian van Marsen, hermana mayor de su mejor amiga Jacqueline, el texto de 12 líneas fue escrito en holandés con tinta negra en un libro de amistad, algo que solían hacer las niñas en esa época. Las cuatro primeras líneas fueron probablemente copiadas de un periódico de 1938, pero las cuatro siguientes de momento no han sido halladas en otras fuentes. Cualquier cosa escrita por ella es extremadamente rara. Queda claro por los registros de subastas que son muy pocas, cuatro, cinco, con manuscritos autografiados por Anna Frank. El texto está fechado el 28 de marzo de 1942, pocos meses antes de que Anna Frank y su familia se escondieran en el apartamento secreto de la empresa familiar para escapar de los nazis. Y donde la joven escribiría su famoso diario, una de las obras más leídas en el mundo. Y volviendo al acontecer nacional, la provincia verde tiene mucho que ofrecer, desde gastronomía hasta sus hermosas playas. Un clima privilegiado, 25 grados centígrados de temperatura y un paisaje costero que poco tiene que envidiar a otras playas del mundo, hacen definitivamente de Esmeraldas un destino que obliga a cualquier turista a tomarlo en cuenta a lo largo de la costa ecuatoriana. Por esta razón, la infraestructura turística que se ha levantado en la provincia verde ofrece al visitante todo un abanico de opciones, desde las más lujosas residencias hasta aquellas que ofrecen un contacto más cercano con la naturaleza. Con esta cautivadora nota nos despedimos. Finalizamos un noticiero ciudadano del día de hoy. Que tengan una excelente noche. ¡Gracias!